Dime a que estas jugando conmigo, ya desiste ese estúpido juego porque puedes salir lastimada y eso es algo que no quiero hacerlo pero en mi nada estás en lo que te propones nada más no te vaya a pesar el jugar con los hombres, niña caprichosa deja de ser así, debes de entender que la vida eso te hace sufrir, niña caprichosa que juega a ser mujer, que necesitada de amor y cariño se expone sin saber que la espera seguro no sabe o si sabe no quiere entenderlo como amigos yo quiero decirte por favor no me obligues a hacerlo sabes que no me gustas un resto y por eso me quieres dar senos solo quiero que tengas cuidado porque puedes quemarte en tu juego pero en mi nada estás en lo que te propones nada más no te vaya a pesar el jugar con los hombres, niña caprichosa deja de ser así, debes de entender que la vida eso te hace sufrir, niña caprichosa que juega a ser mujer, que necesitada de amor y cariño se expone sin saber el espera seguro no sabe o si sabe no quiere entenderlo como amigos yo quiero decirte por favor no me obligues a hacerlo a lo fuh a lo fuh a lo fuh ¡Gracias!